En estos días en los que algunos siguen hablando de lo mucho o poco que Apple innovó con el iPhone 10, vamos a presentarte los diseños de smartphones más alucinantes e innovadores que han sido concebidos en los últimos años. A primera vista, el prototipo Lenovo C Plus luce como un teléfono inteligente un poco más largo y angusto que el promedio. Pero en realidad, este sorprendente gadget y todos sus componentes tienen la capacidad de doblarse hasta convertirse en una especie de enorme reloj o pulsera inteligente, completamente funcional que podremos llevar sin problemas en la muñeca. Por supuesto, en tal posición la interfaz de este flexible smartphone cambiará para mostrar la información de una manera distinta. ¿Alguna vez la gente de Lenovo se animará a lanzar al mercado este modelo o uno similar? Podemos encontrar una idea parecida en el portal de la Startup Arubixis, que pretende no solo ser un smartphone Android más que respetable, sino también un genial dispositivo wearable que puede curvarse y llevarse a todas partes como un brazalete, sobre todo a la hora de las actividades deportivas. Con su pantalla flexible, sumergible y súper resistente de 6 pulgadas, el portal se adaptará tanto a diestros como a zurdos. ¿Qué te parece? ¿Práctico o más bien incómodo y aparatoso? Y este concepto de teléfono inteligente de R&D Core es realmente asombroso, sobre todo hoy en día que los smartphones son cada vez más grandes y difíciles de llevar. Es que este modelo, gracias a su gran pantalla táctil, completamente flexible y sin marco sólido, se puede plegar como un acordeón, con el fin de volverlo más compacto y portátil. Y aunque no parece una mala idea, de llegar al mercado se estima que su precio sería de aproximadamente $1,000 dólares, quizás demasiado para tener un aparato que entre sin problemas en el bolsillo o el bolso. Hace unos años se mostró este interesante concepto de smartphone con el ya desaparecido Windows Phone 7, el cual contaba con un diseño plegable en tres partes que pretendía aprovechar al máximo la multitarea. Así, el Triple Flip tiene dos tapas laterales que recogidas protegen la pantalla, dejando lugar solo a las notificaciones más importantes y desplegadas lucen sendos teclados físicos para números y comandos, además del teclado QRT físico que surge desde la parte trasera. Por si fuera poco, al ser giratorias, las partes laterales pueden convertirse en soportes para ver videos con comodidad. A primera impresión parece un smartphone común y corriente, pero el prototipo NEC Medias W cuenta con dos pantallas táctiles de 4,3 pulgadas, gracias a un mecanismo deslizante. Como ya te imaginarás, podemos aprovechar las dos pantallas como si fueran una sola, o bien utilizar cada una de manera independiente. Por ejemplo, una de las mitades se puede convertir en un gran teclado. Y lo mejor de todo es que a pesar de la doble pantalla, el Medias W no es demasiado grueso. Si se trata de conceptos innovadores, debemos destacar al Flip Phone. Creado por el diseñador Christian Ulrich Larsen, este original teléfono Android está conformado nada menos que por tres pantallas curvas que se pueden colocar de una manera triangular y que pueden intercambiar no solo información entre ellas, sino con otras unidades de este modelo. Por supuesto, las tres pantallas permiten visualizar contenidos con mayor comodidad y se pueden aprovechar de múltiples formas según la necesidad. En este sentido, podríamos tener una app en las tres pantallas, o una distinta en cada una. Por si fuera poco, el Flip Phone exhibe en los bordes una luz LED cuyo color puede ser personalizado. ¿Qué opinas? ¿Gastarías tu dinero en alguno de estos conceptos o prototipos? En todo caso, quién sabe. Quizás en el futuro alguna de estas osadas ideas sea un gran éxito comercial.